Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde San Juan de Abajo, carretera San José a San Juan de Abajo, a la altura de la curva de Monsanto, de Semillas Híbridas, aquí en esta zona reportaron un accidente con lesionados, hasta donde arribaron elementos de presión civil de la policía vial, quienes al arribar se dan cuenta de que se encuentra aquí un vehículo salido del camino, una salida de camino, donde pues este vehículo se estrelló contra el cerco de alambre de la empresa Monsanto, esa empresa que se encuentra justo en la curva de la carretera, la curva peligrosa de la carretera que conduce de San José el Valle de San Juan de Abajo, aquí en esta zona pues se registró este accidente, este accidente donde pues afortunadamente no se reportan personas lesionadas como habían dicho, pero así pues se reportan daños materiales, aquí se encuentra personal de Monsanto ya, este es el auto que se salió del camino y se estrelló contra el cerco de alambre, esta persona al parecer es conductor y pues afortunadamente no se reportan personas lesionadas. Los daños al cerco se pueden apreciar aquí en esta zona, me comento ya llegó protección civil, revisó al tripulante y no reportaron lesionado, pero si reportaron daños materiales al cerco y algunos daños que trae el carro, es un carro Saturn Chevrolet de color blanco, este auto pues al parecer no trae la placa de circulación, ya se encuentra personal de la policía vial aquí en el lugar, quienes están realizando lo correspondiente para los trámites a seguir. En un momento vamos a dar más información de este accidente, les comento no hay personas lesionadas, solamente daños materiales en el accidente que ocurrió por la carretera San Juan de Abajo aquí en Bahía de Banderas. Muy buenas tardes, en un momento les damos más información.